Nunca vas a hablar de su paz Nunca vas a hablar de su paz Es que tengo contigo Pensando en nosotros, nunca vas Solo sé que siento amor Cuando te calas conmigo Pensando en nosotros, solo sé que siento amor Cuando te calas conmigo En el bar穣, soloway Nunca vas a abrir En el bar穣, soloway Cuidito y Explain ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!